... Muy buenas tardes, Iguaraya TV hoy en la gran fiesta en la calle. Aquí a mi lado se encuentra nada más y nada menos que el movimiento por la paz y la vida, Dani Río. Bueno, muy buenas tardes, en verdad un saludo un poco apartado del comprador de la señora Simón Bolívar. Mi persona como tal, pero los equipos todavía se encuentran aquí haciendo el trabajo que son fundamental para avanzar dentro de esta revolución. Este día nos encontramos acá en recibimiento de nuestro candidato del Partido Unido de Venezuela, Rafael Calles, que ha venido dando la batalla, ha venido dando todos los esfuerzos, unido todos los equipos a sacar a la gente a votar por calle. ¿Por qué? Porque es un compañero parte de la revolución, un compañero que ha venido haciendo el trabajo y más allá del trabajo es la sencilla y la humildad que tiene el compañero de relacionarse con las personas dentro de cada espacio. Más allá de todo eso, felicitar muy personalmente a todo el equipo de Ciguaraya por su cumpleaños, que fue la semana pasada, y hacer una invitación desde acá a sumarse a todos esos compañeros y compañeras dentro del comprador de la selección de Simón Bolívar, campeonato, copa Ciguaraya TV, que se va a realizar el día sábado, ¿verdad?, para seguir en armonía y en convivencia, que es lo que hemos venido dando nosotros como funcionarios de Paz y Vida dentro de cada comunidad que nosotros hemos venido realizando acá. Y desde su trinchera, los compañeros de Ciguaraya TV han venido llevando lo que es la convivencia, la armonía, haciéndole el trabajo en todos los rincones del municipio Paz. Y el equipo, todo el equipo del despacho de la presidencia, de la fundación Por la Paz y Por la Vida, y nuestro coordinador de trabajo, Sergio Arangure, felicita nuevamente a Ciguaraya TV en su cumpleaños, que han seguido haciendo un buen trabajo y que sigan haciendo el trabajo dentro de Ciguaraya TV y dentro de cada espacio del municipio Paz, y más allá, Dios mediante, en todo el Estado portuguesa, que es algo, un proyecto que ellos se tienen que implantar, que nada más no aquí en Paz, sino en todo el Estado portuguesa, para que ellos puedan abarcar el trabajo que en verdad han venido desarrollando. Dani Río, coordinador del Movimiento por la Paz y la Vida, quien reportó para usted Alfredo Vergara, Ciguaraya TV. ¡Gracias!